Se me quitó, se me quitó, se me quitó El pinche sueño, el pinche sueño A las tres de la mañana, jalando la pinche banda Que baile el que traiga el polvo y que siga la pachanga El pinche sueño, el pinche sueño Y pura fuerza regla El pinche sueño